Te voy a hacer una pregunta, porque cuando ponen la comparación de la bichota de Karol G y Jaili, la gente dice, no se pueden comparar, eso es una cosa loca, ¿por qué tú la comparas? Claro que hay una comparación abismal, porque ninguna de las dos... Primero, no lo estamos hablando de comparación física. A ellas la comparan nada más por Anuel. Crow Studios presenta... En la red. Con nosotros, sus presentadoras oficiales. Isbeli Soto, Jainel Hungría, Adens Naranjo y Grace Reyes. Bienvenidos a En la Red. Señores, iniciemos el toque de queda en la red. Vamos a hablar de farándula, lo que le encanta a la gente, lo que disfruta la gente en los cortes de nuestra página, que se van virales de una vez. Mucha gente conectando con nosotros a través de En la Red Oficial, en Instagram y también a través de nuestro canal de YouTube, ¿verdad que sí, Beli? Así es. Vamos a hablar esta noche de lo que pasó en el concierto de Karol G. Que estaba buenísimo, también de un poquito de farándula, también de lo que pasó en Los Soberanos, de todo un poco. Sí. Bueno, hablando de lo de Karol G. Bueno, yo di mi opinión con respecto a un video que se hizo viral de una niña, como de nueve años, diez años, que estaba cerca del Olímpico, y evidentemente no pudo asistir porque no pudo comprar la entrada, y cantó una de las canciones de Karol G y se fue viral por lo emotivo que se veía la niña. Y puse un comentario, me atreví a comentar esa publicación, y puse que todas las niñas de República Dominicana quieren ser bichotas por el mensaje que da Karol G, por la buena vibra y lo positiva que es ella, y lo no tan controversial que puede ser ella. Y si Yailin supiera la oportunidad que Dios le está dando para ser internacional, para llegar a más mujeres en el mundo, ella entendiera y separara lo de las relaciones, lo de la controversia. Muchas niñas también quisieran ser chivitas. Pero te voy a hacer una pregunta, porque cuando ponen la comparación de la bichota de Karol G y Yailin, la gente dice, no se pueden comparar, eso es una cosa loca, ¿por qué tú la comparas? Claro que hay una comparación abismal, porque ninguna de las dos, primero, no lo estamos hablando de comparación física. A ellas la comparan nada más por Anuel, de verdad que sí. Porque si fuese por el talento, no hay. No, espérate, el camino que ha logrado Karol G no se compara con todavía la trayectoria que le falta a Yailin, que pudiese lograrla como cualquier artista. En lo de los premios soberanos, yo dije, no pueden esperar más de Yailin, porque Yailin es una chica que su mundo cambió en años. Karol G es una mujer preparada. Es una carrera totalmente. Exactamente. De verdad, día tras día, Karol G se esfuerza para dar cada vez un mejor show. O sea, no hay comparación en esa parte. La comparación es por la oportunidad, diría yo. No tanto, exacto. Es por la oportunidad. Y es otro ejemplo de que la academia es la academia, de que la educación es la educación. Vemos una Karol G que no es la misma, es una mujer muy madura que la vimos en un concierto que desligó totalmente la relación que tenía con Anuel, que estuvo con una dominicana. Si yo hubiese querido controversia, pues... Tirapuya. Tirapuya. Entonces ella dijo, no, mi amor, yo no te voy a dar esa oportunidad. Yo voy a seguir trabajando. Muchos de los cibernautas comenzaron a comentar y que creo que el último día del concierto vamos a ver a Jailene, señores. Por Dios, eso solamente cabe en la mente enferma de los haters. Pero yo te voy a decir también una cosa y me excusan. Independientemente de todo, si Jailene iba para allá, la que siempre armó un show mediático fue Jailene. Cuando ella comenzó a decir, a ti nadie te ha llamado, fulana. Tú me estás entendiendo. Nunca Karol G se puso en contra de Jailene, si vamos a eso. Entonces, si ella quería ir... No, ella hizo una canción y le dijo, yo lo tenía más bonito que tú. Exactamente. Entonces, ¿quién fue la que se puso? No, eso fue Karol G. No, pero que Karol G estaba haciendo marketing. O sea, ella estaba en música, ella estaba en dinero. Ahí está la diferencia cuando tú estás en chime de patio y cuando tú estás trabajando. Totalmente, totalmente. Es el punto de Jailene. Exacto. Tienes la oportunidad, ponte a trabajar. Sí, sí, sí. Ponte a hacer música, videos de calidad. Ya mundialmente te conocen. Busca alguna brecha, como dice el buen dominicano, para que cantes con otro artista que te siga sumando. Yo me hubiese enganchado... ¿Qué fue lo que hizo Karol G? Yo hubiese puesto a mis manejadores a hablar con Karol G para yo subir a ese escenario y demostrar que las mujeres no pertenecemos a un hombre. O sea, discutimos... No, no es fuerte nada. Eso es marketing, es dinero. Pero si esta niña, Jailene, hubiese tenido quizás otro tipo de mentalidad, pues eso se hubiese buscado. Dos mujeres que fueron rivales y ahora estamos unidas por un hombre. ¿Cuántas mujeres no se sientan en una mesa después que ya eso pasó? Mira, somos más que esta pelea, somos más que este barrio. República Dominicana tiene otra cosa que mostrarte. O sea, mi amor, mira, yo me hubiese montado ahí. Pero hubiese quedado bonito si Jailene no se hubiese puesto con esa puya y esas cosas tan feas. Pero ella perdona. No, claro. No, no crees. Ustedes son muy recoristas. No, pero... No es por eso, no es por eso. Yo te he visto una mujer que se hace amiga de otra teniendo... Espérate. Pero Jailene quitó a marido. Claro que sí. ¿Quién quitó a quién? Claro que sí. ¿Quién se lo quitó? Porque ya no la había terminado con Karol G. Mi amor, ahí no se quitó ningún marido. Ahí viene la parte de la inteligencia. Yo recuerdo perfectamente cuando se dio la situación de Anuel. Anuel no había dicho formalmente que habían terminado. Sí, ya estaba desacatado aquí con Rochi y esa gente. Por eso, o sea, él dio a conocer que ya... O sea, se dio a conocer. Fue cuando lo vieron con Jailene aquí que lo hizo público. ¿Tú sabes cuál fue el error? Que fue Anuel que dejando a Jailene embarazada, él comenzó a tirarle a Karol G demasiado obvio. Él fue el que hizo la controversia mal. Yo pienso que fácilmente Karol G aceptaría si ella estuviese en un nivel posicionado que le convenga a Karol G, lo haría por la inteligencia ya, por la inteligencia. Dándole un trito a Luminaria. Ay, Dios mío. Esta publicación muestra... Tú eres mala, Grace. Pero escúchame, yo no soy mala. Yo estoy hablando de cosas lógicas. Los hombres también guardan rencor cuando son rivales. Claro que sí. Y la mujer también, mira. Y tú decías que la mujer guardamos rencor. Los hombres también. Los hombres se quitan las mujeres entre ellos. Pero por supuesto, claro que sí. Tenemos dos casos. Pero yo no digo que no. O sea, yo digo que sí. El mayor y... ¿Cómo se llama el otro? Y el alfa. Y el alfa. Y ellos se quitan a alguna mujer. Mi amor, fueron rivales por alguna razón u otra. Don Omar y Daddy Yankee. Don Omar y Daddy Yankee juntos en el escenario. Déjame pasar eso. Es que ellos me pidieron que en este negocio tú tienes que ser inteligente. Tú no puedes estar tampoco cerrándote las puertas. Es trabajo. Independientemente de todo. Eso da dinero. Como quiera van a hacer lo que vayan a hacer. Mira, unas que dieron dinero en estos premios soberanos y de qué hablar fue mi querida Luisana Gruñón, que estuvo cantando en un homenaje a Ángela Carrasco, espectacular en estos soberanos. Creo que fue el número más destacado dentro de los premios soberanos. El de Luisana Gruñón, el de Ángela Carrasco, que estuvo presente ahí. Y también mi querida Marta Heredia, que se lució cantando. Creo que me disfruté mucho de ese número. A mí me encantó el discurso que dio Ángela Carrasco. Súper natural, orgánico, y me llegó. Mira, como Grey es nuestra persona que nos conecta en la red, tenemos aquí en llamada a Luisana Gruñón, que estuvo participando en estos premios soberanos. Bienvenida, Luisana. Te queremos. Hola, buenas noches. Hola, hola a todos. Luisana, un placer tenerte con nosotros en la red. Queremos saber cómo te sentiste en ese homenaje a nuestra soberana Ángela Carrasco. Estuviste genial, fenomenal, y yo fui testigo ocular. Frente a frente a ti estuve. VIP. Muchas gracias por la llamada. De verdad que me siento honrada, feliz, contenta. Fue un logro maravilloso para mi carrera. Una buena oportunidad para que el público, si no me conocía, ya conoce a Luisana. Y más que fue un homenaje hermoso a Ángela Carrasco, que se lo merece. Total. Por ser una gran estrella, igual junto a Marta Heredia. Me sentí muy bien. Mira, aquí en el equipo existen diferentes preguntas y tengo, te voy a pasar en este momento a mi querida Aynel, que es cantante y quiere hacerte una pregunta sobre lo que viviste dentro de los premios soberanos. Luisana, un placer. No solamente te admiro muchísimo por el talento que tienes, la voz que tiene. Que créeme, donde tú estás yo te persigo. Yo voy a cada rato a verte en vivo. Pero yo estoy hablando, mira, yo estoy hablando, yo soy voz de otros músicos, de otros cantantes. Y yo quiero hacerte una pregunta, que es una curiosidad que muchos, que somos cantantes, nos quedamos pensando y preguntándonos por qué. Se dio en lo soberano que los artistas que fueron internacionales cantaron en vivo, pero en los dominicanos hubo mucho doblaje. Quería saber qué pasó, por qué, sabiendo yo el talentazo que, por ejemplo, tú tienes, sucedió que la mayoría de los dominicanos doblaron. Entiendo que fue un tema de cuidado para que todo quede perfecto, que no hayan fallos, porque era internacional. Entiendo que se trataron de cuidar mucho por esa parte. Sí. Y mira, resaltando siempre la parte positiva, pero es porque yo creo demasiado en el talento de nosotros. Y de verdad que, bueno, hay que apostar a la producción porque quedó hermoso. O sea, todo el espectáculo quedó perfecto. Y si la producción dice que así queda mejor, pues lo hacemos así. Yo encantada de poder cantar en vivo, me hubiera encantado, pero de igual forma, pues quedó muy bien también así. No, y sabemos que das un excelente show porque yo también he tenido la oportunidad de verte ahí en el dial. No sé si estaba bien mencionarlo, pero de verdad me lo he tirado todo y me encanta cómo te manejas. Muchísimas felicidades. También estabas hermosísima con ese vestido azul, bella, preciosa. Ay, es de Santiago, mi amor, que me visitó. Ay, 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 ay. Santiago está acabando con la comunicadora de aquí, las tiene a todas, a las mejores. Luis Arna, solamente te vamos a ver en el área del merengue, no te vas a lanzar porque tú le metes a todo. O sea, me encanta tu carisma. A mí me encanta el merengue porque vengo ya cantando merengue desde que tengo 15 años. He estado en muchas orquestas de aquí, de nuestro país. Y nada, yo canto de todo. Me gusta todo tipo de música. El género me encanta en todas sus facetas y pues yo hago lo que sea. Pero amo el merengue y lo defiendo muchísimo. Sí, necesitamos. Necesitamos merengueras. Claro que sí. Mira, nosotros lo que necesitamos en la red es que Luisana nos visite aquí en los estudios de nuestro querido jefe Toxicro, que de verdad están increíbles y sé que podemos contar con tu presencia en cualquier momento cuando coordines con tu manager, porque eres bien amiga de Grace y de todo el equipo que te apreciamos. Y también quiero felicitarte por ese tema. La dueña soy yo, que está increíble. Me lo gozo a cada rato. Y hay que disfrutarse la música y el talento de los dominicanos. Gracias por tanto apoyo y espero ir pronto por allá. Saludos a Toxicro también y a mi querida Grace. Un abrazo a todos ustedes. Mi amor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, estuvimos hablando con la artista, nuestra artista dominicana, Luisana Grullón. Durísima. Me encanta, Luisana. Que tuvo ese número en homenaje a nuestra soberana, de verdad. Total, Ángela Carrasco. Ángela Carrasco. También su compañera estuvo Marta Heredia. Increíble. Quien, óyeme, Los Soberanos tuvo dos oportunidades para dos grandes talentos. Tú sabes que hace mucho había un resentimiento artístico con Marta Heredia y también con El Lápiz. Y la producción de Los Soberanos dijo, es momento de levantar esa pared que tienen. Vamos a darle otra oportunidad. Y de verdad, que creo que se la lo hicieron en el escenario. Ese cierre de Lápiz, señor, eso estuvo fenomenal. Esa escenografía, o sea. Los bailarines, todo. Dios mío. El opening quedó perfecto. Qué evento. Totalmente, totalmente. Mira, otro evento que se está dando en las redes sociales es de una que usa, vamos a ver si ustedes adivinan el personaje. Ay, como un segmento. Usa mucho filtro. La reina del Photoshop. La reina del Photoshop. Ya saben, ya saben desde que tú dices eso. La Jen. Ay, qué tema. Yo sé que Ibeli está empapada de este tema. Y cuéntanos un poquito entonces, Ibeli, a ver para nosotros opinar. Ah, porque tú me quieres tirarme para mí. Pues yo te quiero tirarme para adelante primero. Ah, mira qué bien, para que me acaben a mí después. ¿Para que ella te acabe a ti? ¿Qué pasa con la bella Jen? Aunque ella no puede viajar todavía para acá. ¿Qué? ¿Qué pasa con la bella Jen? No, no, de verdad que yo me siento decepcionada como una mujer ya a la edad de Jen, que obviamente no es vieja porque lo que me lleva son como cuatro o cinco años, pero el manejo que tiene esa muchacha de verdad es increíble. Ya con dos hijos adolescentes y una niña, ella todo lo publica, el esposo le hace algo y lo publica en las redes sociales. ¿Qué es eso, mi amor? Tienes que manejarte. Los problemas se resuelven en la casa. Mira, ¿qué fue lo último que pasó? Lo que pasa es que hay un dicho que dice, el que se acuesta con niños, amanece. Pero en este caso, ¿quién es la niña entonces? No, porque ella fue la que se acostó con el niño, porque hay 250 millones de hombres en el mundo. Sí, pero yo no tengo el teléfono del marido mío para yo decirle a él, te espero en la casa y aquí hablamos. O sea, ¿por qué hay que estar publicándole en Instagram? ¿Por qué tú tienes que estar haciendo show de las dos? Yo creo que ella desvirtuó por completo su carrera y se volvió un disparate lo que ella duró por muchos años construyendo. Esa es mi humilde opinión. ¿Tú llegaste a trabajar con ella en el Pachao? No trabajé con ella, pero sí la conocí. Creo que es un ser humano muy agradable. Creo que lo que muestran las redes sociales no es su vida per se. Y creo que lo que ella está haciendo es los números que la gente tanto le gusta. Usted que está en su casa, usted que está ahí viendo, usted le gustan los números. Entonces, eso es lo que ella le da. No la vamos a culpar por eso, porque eso es lo que la sociedad quiere. Ella, en vez de ascender, mucha gente ha dicho que ella ha descendido. Entonces, ¿qué pasa? La gente quiere eso y quizás eso es lo que le da dinero. No, 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 pero eso no es tu cosa. Pero, Grace, yo tengo que cuidar al marido mío independientemente de todo. ¿Cómo yo lo voy a ridiculizar delante de todo el mundo? ¿Tú no sabes si ellos se pusieron de acuerdo para que pase eso? Eso iba a decir yo. Eso iba a decir yo, que todo está montado. Eso iba a decir yo. Yo no puedo hablar porque me gusta hablar de forma honesta, educada y con principio cuando voy a tener una opinión de gente que yo conozco y que me la voy a topar en cualquier momento, porque creo que me la voy a topar si viajo a Nueva York y la conocí en el Pachá. Creo que es una muchacha muy dulce, una muchacha con una energía muy buena. Y lo que está pasando, señores, es que eso es un negocio. Yo no sé, porque no conozco a su pareja, si ellos se ponen de acuerdo para que todo eso pase. Eso no lo sabemos. O sea, no lo sabemos. Esta comunicación está tan cambiada que hay gente que te llama, mira, te voy a armar un lío para que tú me respondas. Y respondeme, oíte, y respondeme feo. Y méteme palmeo. Se paga para eso. Y te voy a responderte para atrás para que sea, para que tenga más picancia. Entonces, señores, nada de lo que usted ve en las redes puede ser real. Y pasa algo con eso, que a veces los que trabajan en plataformas digitales escogen solamente un fragmento. Yo pude haber dicho aquí, el Pachá no sí. Y eso es lo que agarran. ¿Entiendes? Ese pedacito y ya yo me he hecho de enemigo al Pachá. El morbo. Te amo, Pachá. Te quiero. Y porque el Pachá siempre sale. El Pachá, pero. No, el Pachá es una persona increíble, que también lo que presenta en las redes no es su realidad. Es un hombre de un alma muy noble, el cual lo único que va a salir por mi boca es agradecimiento. Guau, cuánta elegancia. Fue una academia, fue una universidad de la cual nunca podré olvidar y de la cual me llevo lo que aprendí. Me llevo su calidez, su nombre sagaz para hacer negocio, para hacer comunicación. La comunicadora, la presentadora que se forma al lado de Frederic Martínez, el Pachá, es buena. Y está preparada para improvisar en cualquier escenario. Así que estoy preparada. Bueno, yo voy a hacer como hace el Pachá. Suéltalo. Vamos a cerrar el programa de hoy con Isbelli. Suéltate, Isbelli. Ay, ay, ay. Tengo miedo. No sé qué decir mentiras, señores. Ustedes saben que tienen que suscribirse a nuestro canal de YouTube, señores, activar la campanita, también seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, en la cuenta de cada uno de nosotros. Y si quieren más temas así de chisme, señores, déjenlo ahí abajo. Comenten, comenten. Porque recuerden que si están en chisme y si no están en la red, no están en nada. Mónchalo, mónchalo, mónchalo. Mónchalo, mónchalo. Crow Studios presenta En la Red. Con nosotros, sus presentadoras oficiales. Isbelli Soto, Jainel Hungría, Adens Naranjo y Grace Reyes. Bienvenidos a En la Red.